En España, en Totalán, en Málaga, se viven horas decisivas. Los primeros mineros han descendido al túnel dentro de una jaula metálica en busca del pequeño Yulen. La brigada de rescate trabaja cavando la galería para llegar hasta el lugar donde creen que puede estar atrapado el niño. Lo que en principio sería plausible es que los mineros hayan hecho ya varios turnos de trabajo. Se nos explicó que los mineros iban a trabajar en diversos turnos, iban a trabajar por parejas de dos en dos, trabajando 30 o 40 minutos, porque hay que tener en cuenta las condiciones de extrema complicación que tienen ahí abajo. Hay muy poca ventilación, hay poco oxígeno, hay oscuridad, por lo tanto no pueden mantenerse demasiado tiempo trabajando. Cerca de las seis de la tarde, la primera pareja de mineros se metía en la jaula para descender por este tubo los 70 metros de túnel, que hoy sí, estaba preparado para garantizar su seguridad. Sobre las cinco de la madrugada, habían terminado de encamisarlo, y después de comprobar con un georadar que la ventana abierta en el tubo por la que han empezado a excavar estaba orientada correctamente, comenzaba la última fase del rescate, la más delicada y compleja. Nuestra función ha terminado, pero queda todavía una función muy importante, que es estar arriba apoyando al 100% a los compañeros que están ahí. En total 26, los ocho mineros que se están turnando para abrir esa galería horizontal de unos cuatro metros hasta el punto en el que se cree que está el pequeño Yulen, más especialistas de montaña y activistas subacuáticos de la Guardia Civil y bomberos. Todos velan por su seguridad. A estas horas la brigada excava manualmente con martillos neumáticos, con muy poco espacio, ventilación limitada y solo con la luz de las lámparas que portan ellos mismos. Centímetro a centímetro, ganan terreno al cerro para llegar a su objetivo. Se ha recrecido la montaña a 12 metros para construir una pasarela en la que aguardan los compañeros para ir haciendo los relevos. Fuera, el resto del efectivo espera que realmente este sea el principio del fin del rescate. Llevamos muchos días queriendo vivir las últimas horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!